Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en ciudades de la costa 2682-2376 Adeleste Amoblamientos, es familia Ahí tenés la camiseta nacional, esta es la nueva, la de, este, que sacó ahora para el torneo intermedio y el torneo intermedio lo va a definir un nacional ahora con Defensor Sporting el próximo domingo Vos ves esta camiseta, ¿qué te significa? ¿qué es lo que te genera, veo la camiseta sinónimo de esto? De orgullo, de sentimiento, ver, aparte está linda Es un lindo, un lindo modelo Recuerdo nostalgia de muchos partidos que hemos jugado con esa camiseta y bueno, hoy vivirlo de otro lado, de otra función pero pertenecer a este club tan grande como lo es nacional a nivel de Uruguay y del mundo nos genera mucho, mucho sentimiento Vos hablas de nostalgia y estás trabajando en nacional como técnico ¿te sigue dando nostalgia igual tu época de jugador? ¿Cuando por ejemplo ves la camiseta nacional? No, digo cuando te viene a la memoria recuerdos lindos y no tan lindos obviamente que sí, pero yo ya me saqué el chip de jugador completamente y bueno, ya pienso como entrenador, es más, no siento ganas de jugar al fútbol esa etapa para mí ya pasó ¿No te vienen ganas de meterte en un picadito? Por ahora no, no, obviamente me meto Sí, sí, pero lo hace más por ser técnico y cumplir el rol y la función que por tener ganas de hacerlo quizás Sí, sí ¿Vos sabés que Cariño fue ese por radio? Me dice lo mismo que desde que se retiró hace poquito recién enganchó para ser un tipo un picadito que no tiene ganas de meterse en la cancha Te vuelvo a repetir, a mí ganas de jugar al fútbol no me dan pero sí, de repente, como soy entrenador y ahora me meto y participo de algunos ejercicios, de algunos pasos reducidos de algunos, de mostrar movimientos, bueno, esas cosas sí Claro Pero después de ir a jugar al fútbol con amigos fútbol 11, fútbol 5, todo lo que sea relacionado con el fútbol no lo he hecho más Sí, de repente me engancho a jugar al pátbol, por ejemplo que es un deporte Sí, nuevo, que está instrumentándose Y eso sí, pero Le contamos a la gente para que tenga una idea muchos lo saben, otros no que es en una cancha de padres jugando con una pelota de fútbol Claro, claro, es una cancha de padres correcto y jugando con la red baja, en fútbol tenis Ahí está con la cancha de padres